Me siento cansado, la vida me pesa, perdón si no soy el mismo que era ayer Pasa que el tiempo arruinó mi cabeza, no soy la mitad de lo que pude ser Miro la estrella, recuerdo un botella, buscando respuestas pero no la sé Si no era por ella, mi vida es más bella, pero como preso no puedo escoger Mato mi tiempo con drogas, paso esperando mi hora, mala mía dice el Cora Yo le digo no me jodas, me mira con cara de boba, pero cuando puede me roba Y lo permito porque mejor una puta que tener que estar a solas Y yo no sé cómo darte mi amor, no sé si será lo mejor Pero tengo de vuelta un show, ardimos hasta las dos Pero puedo darte pasión, cada tanto es una canción Oh Dios, oh Dios Parto el acto, el contacto, te juro que no soy pa' tanto Pero sí que algo me levanto y pregúntame cómo es que canto Yo no soy como todos esos, esta mierda está en mis huesos Y por más de que esté cansado, sigo rapeando sin un peso Me siento cansado, la vida me pesa, perdón si no soy el mismo que era ayer Pasa que el tiempo arruinó mi cabeza, no soy la mitad de lo que pude ser Miro la estrella, recuerdo un botella buscando respuestas pero no la sé Si no era por ella, mi vida es más bella pero como preso no puedo escoger Mato mi tiempo con drogas, paso esperando mi hora Mala mía dice el Cora, yo le digo no me jodas Me mira con cara de boba, pero cuando puede me roba Y lo permito porque mejor una puta que tener que estar a solas Y yo no sé cómo darte mi amor, no sé si será lo mejor Pero tengo de vuelta un show, ardimos hasta las dos Pero puedo darte pasión, cada tanto es una canción Oh Dios, oh Dios Lo tengo todo y no tengo nada Si estoy en vuelo y no tengo alas El Cora bueno, la vida mala Mi fosa en el suelo, mi pena, mi pala Hace tiempo que el tiempo se volvió enemigo Corriendo su contra me tiene cautivo Atormenta mi mente, cumplo su castigo Trago mi pena, la escupo y la escribo Y hoy me siento cansado, sabes cómo estoy No me preguntes si ves que estoy destroyed Crecen mis amigos, lo veo todo low Yo sigo tirado en el mismo sillón Nada cambió, todo es igual Yo sigo encerrado en mi cárcel mental Estoy esperando pronta libertad Me pido a mí mismo, déjame escapar Me siento cansado, la vida me pesa Perdón si no soy el mismo que era ayer Pasa que el tiempo arruinó en mi cabeza No soy la mitad de lo que pude ser Miro la estrella, recuerdo un botella Buscando respuestas, pero no la sé Si no era por ella, mi vida es más bella Pero como preso no puedo escoger Mato mi tiempo con drogas Paso esperando mi hora Mala mía, dice el Cora Yo le digo no me jodas Me mira con cara de boba Pero cuando puede me roba Y lo permito porque mejor una puta Que tener que estar a solas Música Salve, a tu te